Es el tercer año que la Feria Ganadera abre sus puertas. Este espacio es una vitrina para la comercialización de insumos, industria y nuevos emprendimientos. Es un lugar muy interesante, la verdad. Ha sido muy acogedor por parte de las personas, por parte del personal. Y fue muy encantado de estar acá, muy emocionado. Este café es un café de San Rafael del Norte, cosechado a más de 1.300 metros sobre el nivel del mar. En esta feria, la oferta de expositores es superior a años anteriores. Más de 100 empresas ofertan maquinarias, vehículos y la infaltable gastronomía nacional. Como empresa, para nosotros, nuestro principal objetivo es que Nicaragua conozca lo que es motocentro. Nosotros somos los distribuidores oficiales de la marca P.I.O. y Jogged Nicaragua. Ahorita en feria tenemos lo que es la promoción de seguro, de regalías, de envío gratis por sus compras. A pesar del agua, pues la gente está viniendo, se está moviendo y pues se está comprando, que es lo mejor para nosotros. Y aquí estamos ofreciendo todo lo que es accesorios vaqueros. Fajas, sombreros, botas. Estamos iniciando, ha estado algo medio, pero creemos que ya del jueves en adelante esto se va a poner mucho mejor. Los espacios para la recreación familiar también están garantizados. Esto es algo maravilloso porque además de tener acceso a productos con descuentos, es un ambiente familiar donde puedes traer a tus hijos, recrearlos sanamente. Un ambiente súper seguro y sobre todo estamos promoviendo y apoyando los emprendimientos de los y las nicaragüenses. Muy bonito, esto me encanta, bien organizado, la seguridad que hay, la presencia policial, para disfrutarlo en familia, elegante. ¿Eres aquí de Managua? Diría en Bacarazo. En la feria participan más de 60 ganaderías. También se habilitó una barrera para la exposición de caballos y ganado. La feria está ubicada en el kilómetro 8 de la carretera hacia Masaya. Estará abierta al público hasta el 11 de agosto. Marta Gómez Murillo, Lo que se vive.